A la 0750 tomamos conocimiento a través de la línea 111, 911 perdón, respecto a una persona que permanecía en la plazoleta de la rotonda de Costanera Sur y Tierra del Fuego. Inmediatamente se traslada a la comisión de la seccional tercera, donde se constata que efectivamente una persona masculina permanece en el lugar, sin signos vitales, en posición de cúbito ventral. Con aparentes signos de lesiones. Se le notifica inmediatamente a su señoría, el doctor Verón y el doctor Artúnez, quienes se hacen presentes en el lugar, juntamente con la dirección de homicidio, dirección de investigaciones complejas y la dirección de policía científica. La persona permanece como NN, 30 años aproximadamente, un masculino. En el lugar se encuentra trabajando policía científica, son los primeros que ingresaron al lugar de la escena después de la directiva del doctor Verón. Primero, ¿con qué le quitaron la vida a esta persona de 30 años aproximadamente? Ocurrió sobre el margen del arroyo del Seymán, en la ruta costera y próximo al barrio Parcadán. Y es muy prematuro para determinar cuáles fueron las causales del fallecimiento o si se utilizó o no algún elemento. Como les repito, es muy prematuro porque policía científica hace minutos ingresó en el lugar de la escena y está trabajando. ¿Hay algún detenido? Se hizo algunas averiguaciones por las inmediaciones, se logró la demora de un masculino, 50 años aproximadamente. Que la relación que podría guardar con la víctima, NN, es que son personas en situación de calle, que viven por las inmediaciones, debajo del puente Seymán, Rotonda, el Seymán Viejo, por ruta 12. ¿A qué hora aproximadamente toman conocimiento de esto? 0750 fue el llamado a la línea del 911. ¿El cuerpo está muy golpeado por lo que se comentó? ¿El rostro tiene... Presenta signos, presenta signos de lesiones en el rostro, en el brazo, en las piernas. ¿Y el cuello también? En el cuello tiene sujeto lo que podría ser una tira o algo, un elemento de tela. ¿En el lugar se secuestró también o se va a secuestrar un trozo de tela que es el que usaron para horcarle aparentemente? Se secuestró el elemento que podría guardar relación con el hecho. Eso se determinará.